Antes de empezar, gente, hola, ya volví con este fanfic, lo había dejado en pausa porque quería monetear mi canal secundario, fracase, pero moví casi todos los vídeos del cana secundario al principal, de modo que ahora este canal, el búnker será para conenido creado por mi, mientras que el secundario será para salvar los tmedio o publicar cosas que no son emayais pero que no tiene derecho de autor y me encontré por ahi en la red. La otra cosa es que los simps en el canal de fanfics tops reaccionaron al chapiul incolorado en Konosuba y dicen que voy muy rápido, yo estoy acostumbrado a escribir los fanfics como eran escritos las teorías que hubiera pasado si de antaño, pero por esta vez, haremos un experimento, viendo que tal sale de esa forma y me dicen si lo prefieren así o como un resumen. Adimas el loquendo dejó de aceptar la voz de Horde. Más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón, es el chapulín colorado. Fanfic basado en la obra del super comediante Chespirito. Con los personajes de Konosuba. Edición, Bibliopelicomic. En esta ocasión presentamos un episodio titulado, Las bodas no son fiestas paganas. Iniciamos esta aventura en la casa de los Dustinis Ford. Ignis Dustinis Ford, padre de Darkness que pasa hijita. Tu prometido está esperando. Darkness abofetearía a su padre. Que no padre, no, no y no me pienso cazar. Ignis, que pasa la latina. Bien sabes que Walter fue nombrado caballero a los 14, hijo adoptivo del feudal y a diferencia de su padre tiene una buena reputación. Darkness, ¿y qué? No me voy a casar solo porque haya sido nombrado caballero a los, sea hijo adoptivo del feudal y haya formado su propia reputación y menos con ese que no es mi tipo de hombre. Darkness comenzaría a replantear qué es lo que está diciendo. Ignis, solo es una entrevista, nada más que eso. Darkness saldría un rato de su mansión para pensar cómo sabotear su entrevista. Sin ningún otro conocido que sepa su identidad solo le quedaría Wiss. Wiss, hola Darkness, lindo vestido. ¿Qué pasó con el feudal? Darkness, es terrible Wiss, terrible. Wiss cambió a una mirada seria, no me digas qué. Darkness, en efecto. Darkness sacaría un retrato de su bolsillo. Wiss, oh, ¿qué ha puesto? Darkness, no me cambies de tema, es el hijo del feudal. Wiss, ah, es Alexei Barnes. Oh, ¿y ahora quién podría defenderme? El Chapiulín Colorado, yo. Wiss y Darkness, el Chapiulín Colorado. El Chapiulín Colorado, no contaban con mi astucia. Wiss, qué bueno que llegase Chapiulín Colorado, algo terrible ha sucedido, después de que engosimos la manatita y me queme las manos teletransportándola. La manatita fue a parar en la casa del señor feudal. El Chapiulín, Chamfle, fue de esa destrucción que mató a la mitad de la población. Wiss, sí y ahora Darkness. Fue acusada como responsable de la destrucción de la casa del feudal. Darkness, a cambio de perdonarme el feudal pidió un matrimonio arreglado con su hijo y mi papa lo aprueba, hoy será la entrevista. Wiss, ah, ¿era eso? Pensé que sería una, no, no importa. El Chapiulín, ¿un qué? Wiss, un matrimonio arreglado es cuando. El Chapiulín, sé lo que es un matrimonio arreglado. Darkness, apoyándose en el Chapiulín a Dimas no es mi tipo de hombre. El Chapiulín colorado se ilusionaría. Darkness, le falta carácter, no pierde la paciencia ante nada, es demasiado trabajador y fuerte. ¿Quién se cree con esa mirada tan inocente? Su aspecto no es común, no es panzón o flacucho, seguramente si se enamorase de mí ni siquiera consideraría a la sirvienta si no me dirías cosas como. El Chapiulín, se aprovechan de mi nobleza. Darkness, quería evitar verlo, mi padre no tiene en alta estima a Alderb, pero sí respeta a su hijo. A mi papá le entusiasma la Aidy, por favor acompáñame, convencelo de que no me case. Wiss, convencerlo de que no te cases. Yo no sé si pueda. Darkness, no tienes que decirle nada a mi padre, solo ayúdame a sabotear la entrevista de matrimonio. Wiss, sabotear la entrevista. ¿Pero y tu reputación? Darkness, ah, con una mala reputación tendría menos pretendientes y podría concentrarme en mis aventuras, incluso aceptaré que me deshereden, sobreviviré como pueda, aceptando misiones para las que no soy apta, hasta que el ejército del rey demonio me captura y me haga. Wiss, está bien, está bien, lo intentaré por lo menos. Darkness, es la vida que siempre he anhelado. El chapiulín, de manera que ese es uno de esos supramultillonarios que ofrecen su dinero a quien sea que se case con él. No sabes si le gustan los chapiulins colorado. Wiss, ¿qué? El chapiulín, digo, que esas cosas no le gustan nada al chapiulín colorado y no voy a dejar que te suceda eso de ninguna, sin querer el chapulín rompería la mercadería de Wiss con su pose. Wiss, cuidado chapiulín. El chapiulín, lo hice intencionalmente, para ver si está en buenas condiciones físicas. Mi chipote si yo un darkness, el chipote si yo un. Le vas a pegar con el chipote si yo un a mi papa, el chapiulín, no darkness, a mi pretendiente, el chapulín, tampoco, lo voy a atacar con otra arma, una de mis favorita, la chicharra paralizadora. ¿Recuerdan cómo funciona Wiss? Claro que sí, con un chicharazo paralizas a la gente, con dos chicharazos los desparalizas el chapiulín, no más déjame ver si están funcionando las baterías todavía darkness, las que, el chapiulín, con un chicharazo se paraliza el chapiulín paralizaría a ambas con su chicharra, comprueba. Que no se mueve moviendo las manos y hasta con un beso en la mejilla el chapiulín, no contaban con mi astucia, y con dos chicharazos se desparaliza desparalizaría a Wiss y darkness. El chapiulín, si funcionan, están bien, les acabo de paralizar. Wiss, a mí. Darkness, oye chapiulín y a mi papá le vas a hacer lo mismo que me hiciste a mí. El chapiulín quieto el chapiulín, no exactamente. Wiss y darkness quedaría confundidas. El chapiulín, a él. Bueno, te lo voy a decir en secreto para que no nos oiga le dice en voz baja darkness, eres, eres lo máximo chapulín colorado el chapiulín, no contaban con mi astucia. Wiss, recién me enteré que tu nombre es la latina y que eras una noble. Ya en la casa de Darkness. Ignis, de verdad está segura la latina. Darkness, ey si a ey es padre mío, yo, la latina he decidido asistir a la reunion de este matrimonio. Ignis, y ella. Es Chris. Darkness, no, ella es Wiss, es una compañera ocasional de aventuras y una amiga, me acompañara como sirvienta. Antes de que Wiss pudiera cambiarse a una ropa de sirvienta, Ignis le pidió un favor. Ignis, por favor señorita Wiss, no deje que la latina ocasione algún accidente. Wiss sin saber cómo debería tomarse balbuceo, claro. Ignis, gracias, si todo se ir bien en la reunion te recompensare. Ignis se retiraría. Wiss, y ahora. Dije que ayudaría a Darkness a sabotear esta reunion, pero también le dije a su padre que, yo no sé si debo. Vestirían a Wiss como una sirvienta y llamarían a Walter. Wiss diría la frase, hoy ahora quien podrá defenderme. De modo que ve al chapiulín oculto detrás de un mueble de la sala. Ignis, me alegra que decidieras aceptarlo la latina, solo busco tu felicidad. Darkness, Eisi Ae es padre mío, aunque no dije más que consideraría el matrimonio. Ignis, ¿qué dices? Darkness, jaja y tras considerarlo decidí que aún soy muy joven para contraer matrimonio, Eisi Ae que tome una disi-chan, dije que asistiría a la reunion, pero nunca dije que me casaría con él. Voy a acabar con esta estúpida reunion de una vez por todas. Ignis, o no, la latina. Wiss quedaría en dudas de qué hacer. Walter entraría en el cuarto. Ignis, o señor Barnes. Darkness, o, qué buen que vinistes, eres con quien quieren casarme no. Yo soy la latina Dustin Esford, pero puedes llamarme Darkness. Wiss, buenos días. Walter confundido por la agresividad con la que fue recibido dudaba si tal belleza de mujer podría ser la latina Dustin Esford solo dijo, buenos días. Wiss interrumpiría, pensé que el señor sería más parecido a su padre. El chapiulín paralizaría a todos menos a Wiss y Darkness con su chicharra. El chapiulín, este es el hijo del feudal. Parece un buen partido. Darkness diría que tal y como lo planeron, cambiarían la apariencia de Walter a cabello despeinado y pondrían algo en su camino para que se tropiese, el chapiulín se ocultaría detrás del Silan y desparalizaría a todos. Eso confundiría más a Walter, pero decidiría seguir a ver qué pasa. Darkness se extrañaría de que Walter no se haya molestado por la forma en cómo le recibió. Tomarían asiento. Walter, permíteme presentarme, me llamo Walter Alexey Barnes. Darkness, es un placer, mi nombre es la latina Dustin Esford, te ahorraré los detalles de mi familia, decírselos al hijo de un noble advenedizo y que sea conocido por su padre que abusa de su poder y que es visto por baja estima por otros nobles es algo que me fastidia. Walter levantaría una ceja en señal de incomprensión. Mientras Uy se morirá de vergüenza viendo actuar Eisy a ella Darkness, su padre se decepcionaría internamente, no pudiendo mostrar en cara por cultura. Darkness, el solo hecho de ver tu rostro me repugna. Walter manteniendo la compostura, es la primera vez que alguien me dice eso. Darkness sonreiría en señal de triunfo. El chapiulín estaba listo para salir del Silan para congelarlo de nuevo y cambiar aleatoriamente sus cosas de modo que se espante pero de pronto. Walter, supongo que muchos le tienen miedo a mi padre como para no poder decir la imagen que refleja ante la sociedad. Darkness, eso es porque tu padre a los que le ofrenden les manda a matar a menos que sean muchachitas a las que pueda ver lastivamente. Walter, tienes agallas. Huiste mería por la vida de Darkness. El padre de Darkness en este punto se habría resignado a que va a morir sin nietos. Walter, me agrada la gente con agallas, no tienes miedo de decirle a la gente lo que piensan ni tampoco te tapas en una hipócrita máscara de noble bien portada. Eso me gusta. Walter, cuéntame más, ¿tienes algún pasatiempo? Darkness, la cacería de goblins es algo que frecuento, estoy registrada como una aventurera. Y me he ido a las montañas a enfrentar cazanovatos y al cementerio a combatir zombiemakers. Huiste viendo que Darkness está empezando a poner su posición en riesgo. Huiste, Darkness, digo la latina. Darkness, te dije que no me llamaras ACI. Esto se volvió una telenovela para el chapiulín que decidió seguir oyendo. Darkness, bien, a veces me acompaña Huiste a las misiones y una amiga ladrona que muy rara vez aparece. También en las peores situaciones está aquel aventurero, el chapiulín colorado. Diría Darkness mientras patea el mueble esperando que salga el chapiulín. Ignis viendo que le parecer está iniciando una conversación se levanta diciendo que va a descansar un rato. Walter, descanse gobernador. Walter, admiro la latina que sea esas personas que luchan batallas en vez de mandar a otros, es algo admirable viniendo de un noble o debería decir Darkness. Darkness. Darkness cambiaría de expresión. Walter, le gusta que le digan ACI. Darkness. Darkness viendo que su padre no está, Darkness se desgarraría el vestido, tomando por sorpresa a Whis y diría. Whis, espera Darkness ese vestido era muy bonito. Darkness, entonces te llamas Walter verdad, me acompañas a la sala de entrenamiento y me mostrarás de que estás hecho. Si de verdad eres un noble, deberías aprender a verme con ojos lascivos como tu padre. Walter, señorita Darkness, soy un caballero, no empuñaré mi espada contra una dama. Darkness, podría ser más cobarde. Walter cerraría los ojos, respiraría y diría. Walter, la verdad, vine con la intención de rechazar el matrimonio arreglado. Pero ahora que te conozco mejor la latina, es cierto que eres descarada pero también eres encantadora, me encanta que digas lo que piensas y me cautivaste desde el primer momento en que te vi. Me alegra que trates a tu sierva como un igual. Walter aceptaría un combate amistoso con Darkness. El chapiulín se ocultaría detrás de un mueble del cuarto de entrenamiento. El chapiulín paralizaría a Walter con su chichara a fin de darle ventaja a Darkness, pero aún a Isiae y Walter le ganaría todas. Walter, no tuviste suficiente. ¿Por qué aún insistes en pelear? Darkness, ¿qué pasa, no te contengas, dámelo todo. Muéstrame tu determinación. Whis en este punto pensaría en qué pensaba Darkness al proponer el reto. ¿Será que quiere que se decepcione de lo mala que es peleando? De ser Isiae y que se supone que debo hacer acui, ni siquiera con la ayuda del chapiulín a cierta una. Walter soltaría la espada de madera y le diría, me rindo, no puedo aceptar esto. Ya no puedo seguir estocando, eres una persona muy fuerte. Darkness, ya, no tienes las agallas. Un silencio incómodo rodería el lugar. El chapiulín estaría entretenido como si fuera una telenovela destrás del mueble. Whis vería que Darkness le hace señales, confundida porque se supone que debe hacer. Whis, bueno señor Walter, ya conoció a la latina, u perdón, a Darkness. Ella es bella, noble, inteligencia, educada y, fuerte y... Darkness, Whis, no estás ayudando. Entraría el padre de Darkness con una bebida embriagante en su mano cuando vio a Darkness con la ropa desgarrada. Ignis, ¿qué pasó aquí? Whis, ah pues. Darkness, fue mi culpa, le pedí un duelo amistoso y, bueno, parece que fue brusco. Ignis vería a Valdar con su cara de culpa, pero luego vería a Whis, viendo que en su voluntad reniega se da cuenta que Darkness solo estaba exagerando, pasando del tema le pidió a Darkness que se vista y les acompañe a tomar el té. Mientras Darkness se cambiaba Ignis le hablaría a Walter de Darkness. Ignis, a mi hija siempre le ha costado hacer amistades, aun cuando se hizo una paladín, iba a diario a la iglesia de Eris para pedirle compañeros de aventura, un día consiguió una de golpe, estaba tan feliz que regreso a casa para hablarme de la ladrona que había conocido. Su madre me urió cuando ella era muy pequeña y es probable que la haya malcriado un poco. Pero también intente darle su espacio. Whis, no digas ir. Walter, la señorita la latina es una señorita maravillosa, le aseguro que siempre que ella no esté en contra me casaría con ella. Ignis, ¿en serio lo harías? Walter, sí, ella me dijo lo que pensaba de mí de una forma, muy particular. Ignis reiría un poco. Ignis, te puedo dar la mano de la latina, pero prometeme que cuidarías de ella si te la doy. Darkness entraría a la sala. Mirando a todos lados viendo si en alguno estuviera el chapiulín. Walter antes de que Darkness diga algo, bueno sir, como le iba diciendo, no rechazaré el matrimonio arreglado, pero quiero conocer mejor a su hija. Walter se levantaría y se despediría de Darkness. El chapiulín saldría detrás del mueble sorprendiendo a Darkness y su papá. El chapiulín, ¡ah, qué bonito es el amor joven! Ignis, ¡ah, pero quién eres! El chapiulín, ahora sí me disculpan, mis antenitas de Billing sienten que alguien en Arcanretti tiene problemas con su baño. Tiempo después. Todavía en la sala de trofeos de El Feudal Alper, el chapiulín había sin querer llamado la atención de un guardia. Los guardias se acercarían con Alexey y Barnes Walter, quien estaría ese rato en su casa. Walter, ¿quién se atreve a robar la casa de los Barnes? Chris y el chapiulín alzarían las manos. El chapiulín, momento, momento yo no diría robar, sino recuperar lo que, oliendo el ambiente, está usted borracho. Walter, un poco pasado de copas, sí. Walter, ¡eh, tú no eres la amiga de Darkness que robo el collar de mi padre y que le dice corrupto y asesino! Chris alzaría las manos y diría, espera. Walter en estado de ebriedad le diría a los guardias que todavía no los arresten. Walter, y ese traje rojo con pantalones amarillos y un martillo, tú debes ser el chapiulín colorado, he escuchado historias de ti en las cantinas. Chris, solo déjanos mostrarte, mira la habitación en la que estamos. A Walter se le quitaría la borachera al ver por primera vez esa sala, llena de objetos desconocidos, la mayoría mágicos y con letras en una lengua desconocida. Chris, tu padre, mató o mando a matar a los dueños de todas estas reliquias sagradas por su poder. Walter, soy adoptado. Walter, guardias. Descansen, y no digan nada de esto a mi padre, lo arreglaré yo mismo. El chapiulín, yo solo vine por mi chicara y mis pastillas. Chris guardaría su daga en el bolsillo. El chapiulín, mientras estuvimos en la mansión del feudal, mis antenitas de vilín sintieron la presencia del enemigo, un enemigo muy peligroso al nivel de un general del rey demonio desde el sotano. Walter, el sotano. El chapiulín colorado, sí, sé que tú no eres mi enemigo, mis antenitas de vilín no detectan maldad en ti. Walter se decidiría a enfrentar a su padre. Chris, Valdar, no sabes lo que ha hecho. Tu padre es peligroso. Walter les escoltó afuera y les digo que esperen en el gremio, pidiéndoles que si no regresa en dos horas interrumpan en su casa. Valdar estaba muy emocionado por haber descubierto la verdad sobre su padre. Walter, no puedo creer que mi padre haya sido capaz de hacer algo así. Pero gracias a ustedes, ahora sé la verdad. Chapulín colorado, no hay de qué, mi amigo. Siempre es un placer ayudar a los que lo necesitan. Valdar seguía procesando la impactante verdad sobre su padre. Valdar se enfrenta a su padre, decidido a ponerle fin a sus acciones corruptas. Pero antes de que pudiera hacer algo, el feudal saca una caja mágica y la abre, liberando una extraña niebla que lo rodea a él y a Walter. De repente, una figura oscura aparece en medio de la niebla, era Max, el demonio invocado por el feudal. Max comienza a hablar con voz profunda y siniestra, mientras Valdar parece estar hipnotizado por él. Deberían haber esperado dos horas, pero Chris sabía que si no iban ahora podría ser fatal diciéndole. Chris, Chapulín colorado, tienes que los teletranspornos al sotano de Walter. El Chapulín diría, hey si hey no funcionan sus poderes, mujer, necesito que alguien no tenga quien le defienda y diga oh, y ahora quien podrá defender y entonces yo digo yo y ellos dicen el Chapulín colorado. Chris, te he visto teletransportarte a sitios sin necesidad de que alguien te llame. El Chapulín, así, bueno, tampoco sé dónde queda el sotano de Walter. Chris, ay no puede ser, ven conmigo y dame una pastillas de chiquitolina, usaremos eso y sigilo para entrar. De vuelta en la casa de Walter, justo cuando tenía a Sue el Chapulín colorado y Chris aparecen de la nada y el Chapulín de un chipotazo deja fuera de combate al Dep. Max, a esta distancia, mi control de las personas es mayor. Con Walter hipnotizado, éste enfrenta su espada contra el chipote del Chapulín. Pero el Chapulín con su chicara paralisaría a Walter, le quitaría su espada, la dirigiría a Max y daría el doble chipote dando la espada hacia Maxwell. Chris cerraría la caja, haciendo que Maxwell desaparezca. Mientras tanto, Valdar comienza a recuperarse de la hipnosis y se da cuenta de la situación. Chris sella la caja con magia. El Chapulín acompaña a Walter a llevar a su padre afuera de su mansión, donde sorpresa hay una multitud enfurecida. Después de que Chris sello la caja el pacto de el feudal y Maxwell se terminó de modo que todas las evidencias que lo inculpaban salen a la luz y la gente en conciencia se había reunido al hinchar al feudal.